La comunidad del Cañón del Micay en el departamento del Cauca se encuentra atemorizada por los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional. Telepacífico Noticias llegó hasta el lugar en el que hay tensión, Gigi. Escuche esto, pues por las vías, integrantes de estas guerrillas transitan con tranquilidad a bordo de vehículos. Aunque la esperanza de la población civil está puesta en la paz y diálogos, su realidad es otra. Créanme que nosotros como campesinos estábamos en diálogos, si me entiendes, con el gobierno y eso fue algo que nos cogió a todo el campesinado. El día de hoy hubo unos enfrentamientos que estaba el campesinado, digamos, en medio de los combates. Y es que precisamente allí un cabo tercero del ejército fue asesinado y seis soldados resultaron heridos. La institución anunció que las tropas continuarán en la zona hasta recuperar el Cañón del Micay por orden presidencial. Mientras tanto, las disidencias exhortaron al gobierno a respetar el cese unilateral planteado por esta organización. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado colombiano, un tema de sociedad. Tenemos que recuperar el Cañón del Río Micay, tenemos que recuperarle la seguridad, la estabilidad, la vida a través de una economía lícita a todos los habitantes del Cañón del Micay y la dignidad también. Es un tema que no nos atañe solo a los soldados, sino a toda la institucionalidad y a la sociedad entera del departamento del Valle del Cauca y del departamento del Cauca también.